Ok amigos, está aquí conmigo Héctor Martínez, su servidor Andrés Vázquez y somos del equipo de Oneofit. ¿Qué rollo? El día de hoy les traeremos una rutina fácil de hacer para trabajar el cuerpo completo. Para esto solo necesitamos un par de sillas, un palo, que de preferencia aguante nuestro propio peso. Esta rutina es para empezar a obtener fuerza y básicamente utilizaremos nuestro propio peso corporal. ¡Venga! Nuestro primer ejercicio son las lagartijas. Es un ejercicio muy importante y muy sencillo. Básicamente utilizamos el pecho y los tríceps. Para este ejercicio empezamos con 3 series de 20 repeticiones y una última serie al fallo. Esto quiere decir que ya no puedes sacar una sola repetición más. Recuerden hacer muchas repeticiones, ya que las lagartijas o flexiones son uno de los ejercicios fundamentales de una rutina de entrenamiento. Y con ellas podemos fortalecer todo el torso. Tendremos un descanso de un minuto entre cada serie. A continuación haremos fondos. Este ejercicio es más complicado, sin embargo vas a trabajar la parte inferior del pecho en conjunto con los tríceps. Va a continuación. Ya que este ejercicio es un poco más complicado que el anterior, solo haremos 4 series de 10 a 15 repeticiones. Los beneficios de los fondos son excelentes, ya que fortalece los tríceps y el pecho de manera complementaria. Es uno de los ejercicios favoritos del equipo Neofit. Descansemos un minuto entre cada serie. El siguiente ejercicio son las sentadillas con brinco. Es un ejercicio muy completo que trabaja toda nuestra pierna, dando énfasis en los cuádriceps. Y nos brinda mucha explosividad. ¡Vamos! Con las sentadillas trabajamos toda la pierna, enfocándonos en cuádriceps y glúteos. Bajando hasta la paralela con el piso, este ejercicio nos brinda explosividad, resistencia y mejora nuestra condición. Hagamos 4 series de 15 repeticiones con un descanso entre cada una de minuto y medio. Nuestros siguientes ejercicios son los desplantes. Es un movimiento muy parecido al de la sentadilla, pero nos permite aislar más cada pierna y trabajar los músculos exteriores y los interiores. ¡Vamos! ¡Vamos! Los desplantes son excelentes complementos de las sentadillas, ya que trabajan de forma casi solitaria la parte de enfrente de la pierna, debido a que crea mucha tensión. Haremos 5 series de 12 repeticiones con cada pierna, para trabajarla por completo y llegar al estrés necesario para el desarrollo muscular. A diferencia de las sentadillas, solo tendremos un minuto de descanso entre cada serie. Bueno, por último, realizaremos una variación de remos en el cual consta de trabajar la espalda complementada con los bíceps. Para esto, ocuparemos una barra de madera y un soporte en el cual estés seguro de que puedas realizar bien el ejercicio. Va a continuación. Con este último ejercicio, trabajamos por completo toda la espalda. Es ideal para ir ganando fuerza, por eso trabajaremos 6 series de 8 repeticiones. Esto es para ir desarrollando los músculos posteriores y lograr un balance en todo nuestro cuerpo. Conforme se nos vaya siendo más fácil sacar 8 repeticiones, podemos ir subiéndole de 2 en 2 gradualmente. ¡Suscríbete al canal!